La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Alrededor de tu mesa venimos a recordar ¡Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad! ¡Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad! ¡Hemos venido a tu mesa a renovar el misterio de tu amor! ¡Con nuestras manos manchadas, arrepentidos buscamos tu perdón! Alrededor de tu mesa venimos a recordar ¡Alrededor de tu mesa venimos a recordar ¡Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad! ¡Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad! ¡Juntos y a veces sin vernos, celebramos tu presencia sin sentir! ¡Que se interrumpa el camino, si no vamos como hermanos hacia ti! ¡Alrededor de tu mesa venimos a recordar ¡Alrededor de tu mesa venimos a recordar! ¡Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad! ¡Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad! La Pascua celebrada por el pueblo de Israel en la víspera de su liberación de la esclavitud marca el sentido de esta fiesta como paso de Dios que trae muerte a los opresores y da vida, libertad y salvación a su pueblo La Eucaristía es la nueva y definitiva para siempre El relato del Evangelio de Juan en el contexto de la última cena pone el énfasis en la actitud de Jesús que velaba los pies a sus discípulos en señal de amor, de entrega y de servicio Le damos la bienvenida al Padre Joan Pacheco que presidirá la Santa Eucaristía En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes Y con su Espíritu Queridos hermanos comenzamos el trido pascual Este trido que nos permite vivir junto a Jesús el camino a la cruz El camino también, el don de la salvación para todos nosotros Por eso procuremos vivir durante estos días con fe, con intensa fe Las celebraciones en las que participamos La de este Jueves Santo, la de viernes, la vigilia del sábado también Para que hagamos realmente nuestra Pascua en la vida cristiana, en nuestro corazón Por eso pidamos al Señor que el alimento que recibimos en esta celebración El alimento eucarístico que nos nutre con su amor Y por eso nos invita a vivir el mandamiento del amor En el lavatorio de los pies que es la reconciliación en la institución del sacerdocio Podamos también participar nosotros todos con gran alegría y devoción Para participar dignamente de estos sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Pidamos perdón a Dios porque somos pecadores E invoquemos con esperanza su misericordia Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos Que intercedan por mi ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotras Cristo, ten piedad de nosotras Señor, ten piedad de nosotras Señor, ten piedad de nosotras Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos, te adoramos Te calificamos, te damos gracias Señor, ten piedad de nosotras Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Señor, Dios rey celestial Dios Padre todopoderoso Señor, Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios, Hijo único Señor Dios, Hijo del Padre Hijo del Padre Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Tú que quitas el pecado del mundo Tú que estás sentado a la derecha del Padre del piedad de los otros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Oye, sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo. Por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén. Oremos. Dios nuestro que nos ha reunido para celebrar aquella cena en la cual tu Hijo único, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia, el sacrificio nuevo y eterno, sacramento de tu amor, concédenos a alcanzar por la participación en este sacramento, la plenitud del amor y de la vida, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Amén. Lectura del libro del Éxodo. Amén. En aquellos días, el Señor les dijo a Moisés y a Arón en tierra de Egipto, este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principio del año. Díganle a toda la comunidad de Israel, El día 10 de este mes, tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas y a la cantidad que cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, macho, de un año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las dos jambas y el lintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la carne, asada a fuego. Comerán panes sin levadura y hierbas amargas. Comerán así, con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano y a toda prisa, porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y no habrá entre ustedes plaga exterminadora, cuando hiera yo la tierra de Egipto. Ese día será para ustedes un memorial y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor. De generación en generación celebrarán esta festividad como institución perpetua. Palabra de Dios. El cariño y la bendición Es comunión con la sangre de Cristo El cariño y la bendición Es comunión con la sangre de Cristo ¿Cómo pagaré al Señor Todo el bien que me ha hecho? Lanzaré la copa de la salvación Lanzaré la copa de la salvación Invocando su nombre El cariño y la bendición Es comunión con la sangre de Cristo Mucho le cuesta al Señor La muerte de sus fieles Señor, yo soy tu siervo Hija de tu esclava Rompiste en mis cadenas El cariño y la bendición El cariño y la bendición Es comunión con la sangre de Cristo Te ofreceré un sacrificio Te ofreceré un sacrificio de alabanza Invocando tu nombre Señor Cumpliré al Señor mis votos En presencia de todo el pueblo En presencia de todo el pueblo El cariño y la bendición El cariño y la bendición Es comunión con la sangre de Cristo De la primera carta del apóstol San Pablo A los corintios Hermanos Yo recibí del Señor Lo mismo que les he transmitido Que el Señor Jesús La noche en que iba a ser entregado Tomó pan en sus manos Y pronunciando la acción de gracias Lo partió y dijo Esto es mi cuerpo Que se entrega por ustedes Hagan esto en memoria mía Lo mismo hizo con el cáliz Después de cenar Diciendo Este cáliz Es la nueva alianza Que se sella con mi sangre Hagan esto en memoria mía Siempre que beban de él Por eso Cada vez que ustedes Comen de este pan Y beben de este cáliz Proclaman la muerte del Señor Hasta que vuelva Palabra de Dios Alabanza a ti Oh Cristo Rey de eterna gloria Alabanza a ti Oh Cristo Rey de eterna gloria Estoy este mandamiento nuevo Dice el Señor Que se amen Que se amen Unos a otros Como yo les he amado Alabanza a ti Oh Cristo Rey de eterna gloria El Señor Este con ustedes Del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor Antes de la fiesta De la Pascua Sabiendo Jesús Que había llegado La hora de pasar De este mundo Al Padre Y habiendo amado A los suyos Que estaban En el mundo Los amó Hasta el extremo En el transcurso De la cena Cuando ya el diablo Había puesto En el corazón De Judas Iscariote Hijo de Simón La idea De entregarlo Jesús Consciente De que el Padre Había puesto En sus manos Todas las cosas Y sabiendo Que había salido De Dios Y a Dios Volvía Se levantó De la mesa Se quitó El manto Y tomando Una toalla Se la ciñó Luego echó Agua En una jofaina Y se puso A lavarles Los pies A los discípulos Y a secárselos Con la toalla Que se había ceñido Cuando llegó A Simón Pedro Este le dijo Señor ¿Me vas a lavar Tú a mí Los pies? Jesús le replicó Lo que estoy haciendo Tú no lo entiendes Ahora Pero lo comprenderás Más tarde Pedro le dijo Tú no me lavarás Tú no me lavarás Los pies jamás Jesús le contestó Si no te lavo No tendrás parte Conmigo Entonces le dijo Simón Pedro En ese caso Señor No solo los pies Sino también Sino también Las manos Y la cabeza Jesús le dijo El que se ha bañado No necesita lavarse Más que los pies Porque todo él Está limpio Y ustedes están limpios Aunque no todos Como sabía Quién lo iba a entregar Por eso dijo No todos están limpios Cuando acabó De lavarle los pies Se puso otra vez El manto Volvió a la mesa Y les dijo Comprenden Lo que acabo De hacer con ustedes Ustedes me llaman Maestro y Señor Y dicen bien Porque lo soy Pues si yo Que soy el Maestro Y el Señor Les he lavado los pies También ustedes Deben lavarse los pies Los unos a los otros Les he dado Ejemplo Para que Lo que yo He hecho con ustedes También ustedes Lo hagan Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Podemos sentarnos Queridos hermanos Para compartir La reflexión Del comienzo De este tríduo Pascual En estos días Santos Para conmemorar La institución De la Eucaristía Ese don precioso De Dios Para toda La humanidad Para la iglesia Para edificar La iglesia Y con ello También la institución Del sacerdocio Del ministro Ordenado Que nos invita A orar también Por las vocaciones A orar por los sacerdotes A orar Para que nuestras familias Todos podamos tener También También desde nuestro bautismo Deseo De ser sacerdotes Anunciadores De la palabra Del Señor Y también El mandamiento Del amor Que lo vemos Reflejado En el gesto Del lavatorio De los pies Y cuando Jesús Y cuando Jesús Nos dice En el evangelio Háganlo Ustedes también Lo comprenden Le pregunta A los discípulos El mandamiento Del amor Pues el jueves Santo nos recuerda Que este amor Extremo De Jesús Como lo hemos Escuchado En el evangelio Los amó Y los amó Hasta el extremo Sabiendo que había Llegado la hora Fue de servicio Fue de donación Hasta una muerte En cruz Hasta una muerte En cruz Para darnos La salvación Su sangre Nos da la salvación Su sangre Redentora Derramada En la cruz Que conmemoramos También en la Sagrada Eucaristía En la Santa Misa Y que ya era Prefigurada En el Antiguo Testamento Por eso en la Primera lectura Ya nos habla Y nos invita A todos A vivir Esa Pascua El paso Del Señor El paso De nuestro Dios En el libro Del Éxodo Escuchamos Algunas indicaciones Cómo se preparaban Para vivir Esa Pascua Aunque en sus Orígenes La Pascua Pues era también La fiesta De los pastores Que antes de emprender Su viaje Con su ganado Con sus rebaños Ofrecían también Al Señor El sacrificio De estos animales Por bendición Como protección Pero luego También La Sagrada Escritura Nos enseña Que esta Pascua Es La conmemoración Es la liberación Del pueblo de Israel Y cómo les invitaba El Señor Esa voz que escuchó Moisés y Aarón De cómo tenían Que prepararlo Van a tomar El cordero El día 10 Van a esperar Hasta el día 14 Tomarán la sangre De ese cordero Van a rociar Las jambas Los dinteles Las puertas De sus casas Y con eso El paso del Señor Cuando pase El Señor Va a identificar Ese lugar Esa casa Que está viviendo La Pascua Que está ofreciendo Ese honor Al Señor Pues así también Nosotros somos invitados A vivir La Pascua Con el Señor A tener una preparación A marcar Ese dintel En nuestro caso A marcar Nuestro corazón Para el paso Del Señor Lo hacemos Con la sangre Redentora De Cristo En la cruz En la Eucaristía Ya no son necesarios Aquellos sacrificios Sangrientos Sino este sacrificio Único De Jesús Es para darnos La salvación Por eso Las primeras preguntas Que Debemos hacer Este Jueves Santo Y durante la celebración De la Pascua Hemos preparado Nos hemos preparado Para vivir la Pascua Hemos marcado Nuestro corazón Para el paso Del Señor En la primera lectura Hemos escuchado Yo pasaré esa noche Por la tierra de Egipto Y heriré a todas Los primogénitos Del país Desde los hombres Hasta los ganados La sangre Le servirá de señal En las casas Donde habiten ustedes Cuando yo vea la sangre Pasaré de largo Y no habrá para ustedes Plaga Exterminadora Como una promesa De liberación De conceder Esa bendición A quienes Han aceptado Ese paso Del Señor Nos hemos preparado Entonces Para este paso Del Señor Y podemos pensar Entonces En el camino Cuaresmal En lo que hemos hecho Durante la cuaresma Cada día de la cuaresma Esa invitación A la conversión Esa invitación A que nos preparemos Con el sacramento De la reconciliación A vivir la palabra De Dios Para marcar Los dinteles De nuestro corazón Ciertamente Pero también De nuestra familia En el compartir Familiar De la palabra De Dios En el vivir La presencia Del Salvador En nuestro hogar En nuestra familia Para que podamos Percibir Ese paso Del Señor Hoy Hoy en el Evangelio Escuchamos que el Señor Decía Que había llegado La hora De pasar De este mundo Al Padre Ese paso Del Señor No es simplemente Un recorrido Sino que es La presencia Salvadora De Jesús En medio De nosotros Hoy también Debemos unir Ese ahora Del Señor Con el ahora De nuestra vida Cristiana El hoy De nuestra vida Cristiana Poder hacer Un ahora Un hoy Mío Particular De cada uno De pecado De dispersión De lejanía Del Señor Pero esa Hora del Señor Quiere unirlo A su hora Y a nuestra hora Para darnos La salvación Percibir el paso Del Señor Hoy entonces Es querer unirnos A ese Ahora de Cristo Que sabe Que ha llegado La hora De dar su vida Para darnos La salvación A todos nosotros También Vivir la Pascua Con el Señor Es hacer Memorial Fiesta En honor En honor Del Señor En el libro Del Éxodo Nos recordaba Ese día Será para ustedes Su memorial Y lo celebrarán Como fiesta En honor En honor En honor Del Señor Y es lo que Estamos haciendo En esta celebración Y es lo que Hacemos cada Jueves Santo Al recordar La última Sera Y es lo que Hacemos En la celebración Eucarística Cada vez que Celebramos La Santa Misa Aquello que También En la segunda Lectura De la carta Del apóstol San Pablo A los corintios Nos ha recordado Que ha transmitido Lo que ha recibido Del Señor De aquella acción De gracias De como Jesús Partió el pan Y dijo Este es mi cuerpo Que se entrega Por ustedes Hagan esto En memoria mía Después Este cáliz Es la nueva alianza Que se sella Con mi sangre Hagan esto En memoria mía Siempre Que beban De él Hacer memoria Conmemorar No solamente Recordar Sino conmemorar Es decir Vivir Lo que celebró Jesús En esa Eucaristía Es vivirlo Aquí también En el ahora Nuestro Como les decía Unir El ahora De Jesús Con el ahora Nuestro Donde estamos Celebrando Esta celebración Y donde participamos De cada celebración Eucarística Cada domingo De manera especial Que es el día Del Señor Ese memorial Lo vemos Principalmente En la celebración De la Santa Misa Cuando participamos Del sacramento Eucarístico Había llegado La hora Y los amó Hasta el extremo Dice El Evangelio Y por eso Nos muestra Este gesto Especial Del lavatorio De los pies Que vamos a vivir También En unos momentos En la celebración De la Eucaristía El lavatorio De los pies Hay unas Acciones Especiales De Jesús De Jesús De Jesús En el Evangelio Que nos deben También mover A nosotros A vivir Ese momento Se ceñó Una toalla Dice el Evangelio Nos dice Que se acercó Podríamos pensar Que se agachó Para lavarles Los pies Se ceñó Se agachó Y le lavó Los pies Ceñirse Es colocarse El cinturón Es amarrarse Aquella toalla En la cintura Como hacían También Los guerreros Para ir A una batalla Pensemos Que la batalla De Cristo Fue victoriosa Con su muerte No como los guerreros De este mundo Que quieren una victoria Dañando A la otra persona Hiriendo A la otra persona Sino que Su batalla Fue La humillación Siendo Dios Siendo Dios Y que tenía Todo en sus manos Nos dice el evangelio Jesús consciente De que el padre Había puesto en sus manos Todas las cosas Y decidió Agacharse Para lavarles los pies Porque en aquel entonces Quienes lavaban los pies Eran los esclavos Como no había asfalto Como no había cemento Por las calles Como era solamente tierra Cuando llegaban a una casa O cualquier lugar Estaban los esclavos Quienes iban A lavarles los pies Y Jesús nos muestra Hace este gesto Para que Entendamos Cuál es la batalla De Jesús Cuál es ese Momento glorioso De Jesús De abajarse De agacharse De encontrarse Con la humanidad Para que glorificado Y con Esa intención De volver al padre Sabiendo Que había salido Del padre Y que a Dios Volvía Llevaba La humanidad De cada persona Así Dios glorificando A su hijo Con la muerte En la cruz Jesús También nos lleva A esa gloria En el cielo En ese Abajarse En ese Lavar los pies De los discípulos Viviendo Esa humillación Que la convierte En un servicio También Y por supuesto En una tarea Para todos nosotros Es un don Lo que nos regala Lo que nos concede La institución De la eucaristía La institución Del sacerdocio Pero es una tarea Por eso Le pregunta A los discípulos Comprenden Lo que acabo De hacer Con ustedes Que si comprendían Aquel gesto De lavarle los pies No simplemente Era un momento Más De la celebración Sino que era Un signo Que iba a marcar A toda la iglesia Que nos iba a marcar También A todos nosotros Con una tarea Muy especial De buscar La reconciliación De ser capaz De ceñirnos También El cinturón De la humildad Para perdonar Para lavarle los pies A nuestros hermanos Para servir A quien lo necesite Para agacharnos Y encontrarnos Con la otra persona Lavar los pies A nuestros hermanos Lavar los pies Al prójimo Incluso aquellos Que han hecho Algún daño Nos han dañado Nos han insultado Es la tarea De nuestra vida cristiana Jesús nos sigue Preguntando también Hoy a nosotros Comprenden Lo que acabo De hacer Pues si ustedes Me llaman Maestro y Señor Pues hagan lo mismo Que he hecho Como maestro y Señor Lávense los pies También Los unos A los otros Deben lavarse los pies Los unos A los otros Y allí Nos da muestra Del mandamiento Del amor Que también contemplamos Cada jueves santo Ese mandamiento Que nos invita A amar también Al prójimo En extremo Amar a nuestro Dios En el extremo En esa entrega Especial Hay una particularidad En el evangelio Que escuchamos De San Juan Y es que Pedro Uno de los discípulos No quería lavarse Señor Me vas a lavar Tú a mí los pies Negándose a ese momento Porque reconocía Al Mesías Al Maestro Y en esa concepción De reconocer Al Maestro Pues no entendía Cómo se iba a humillar Agachándose Para lavarle Los pies Jesús Por supuesto Le dice Que ahora No entendería Pero más tarde Si Al entender Y cuando Jesús Le dice Si no te lavo No tendrás parte Conmigo Nos dice Con eso Le dice a Pedro Y nos dice a nosotros Si no somos capaces De vivir Esa tarea De lavarnos Los pies A unos de los otros Nos auto excluimos De su amor Nos apartamos De su misericordia Porque no somos Misericordiosos Pedro empezó A entender Y pidió Que le lavara En ese caso Señor No solo los pies Sino también Las manos Y la cabeza Pero Jesús Habla Con estas palabras De dos sacramentos También importantes El que se ha bañado No necesita Lavarse más Que los pies Porque todo Él Está limpio El que se ha bañado Es decir El que ya Se ha bautizado El que ha recibido La gracia Del bautismo No necesita Más que lavarse Los pies Significa que Necesita La confesión Lo que para nosotros Hoy es el sacramento De la reconciliación Porque esa gracia Del baño Que hemos recibido Con el bautismo La hemos perdido Por nuestro pecado Porque nos hemos equivocado Porque le hemos ofendido Pero lavándonos Los pies Jesús nos perdona Cada vez que participamos Del sacramento De la reconciliación Jesús también Nos está lavando Allí Los pies Nos está Concediendo Su gracia Esta reconciliación Entrega Por el prójimo Que nos enseña Jesús En el signo Del lavatorio De los pies Es una tarea Que debemos vivir Toda nuestra vida En cada momento En cada lugar Donde nos encontremos Dando testimonio De que si Aceptamos Que también Lava nuestro corazón Nos concede Su gracia Y la gracia Que hemos recibido En el bautismo La restauramos También Cada vez Que participamos Del sacramento De la reconciliación Como también La restauramos Cada vez Que participamos Del sacramento De la eucaristía De este don Que nos ha concedido Porque la eucaristía Edifica La iglesia En ese momento En la última cena Y sabiendo incluso Que alguno Le iba a traicionar Judas Que estaba allí Y por eso Dice el evangelio Que decía Jesús No todos están limpios Refiriéndose a él Pedro aquí Podríamos decir Hoy también Se puede referir Jesús a mí No todos estamos limpios Debemos siempre Buscar Ser lavados Por Jesús En el sacramento De la reconciliación Para que no le traicionemos O para que no le neguemos Como también Lo hace Pedro Durante la pasión Entendamos pues Que este amor De Jesús De amor Hasta el extremo Se manifiesta Entonces en la reconciliación En el sacramento De la reconciliación Se manifiesta En el bautismo Se manifiesta En el sacramento De la eucaristía Que edifica La iglesia Edifica la iglesia De manera especial Cuando nosotros Recibimos su cuerpo Y su sangre Que nos une A un solo cuerpo El cuerpo de Cristo No somos No somos Miembros separados Que esta capilla Donde nos encontramos Está separada De la catedral O está separada De Roma O está separada De quienes celebran En Colombia O en otra parte del mundo Sino que nos une A ese cuerpo Que es Cristo Lo que celebramos En esta eucaristía Lo hemos celebrado En todas partes Y eso nos une A Cristo Por eso este don Que nos deja El Señor Unifica La iglesia Y edifica La iglesia En su cuerpo La incorporación A Cristo Y esto también Es parte De la edificación De la iglesia Personal De cada bautizado Somos incorporados Cuando somos Bautizados Y cada vez Que recibimos La comunión Sacramental Estamos Nuevamente Viviendo Esa gracia Del bautismo Estamos restaurando Esa gracia Del bautismo Que hemos perdido Ese baño Del bautismo Que en algún momento Hemos recibido Jesús Nos está lavando Nuevamente Los pies Para nutrirnos Y también Este don de Cristo Fomenta La unidad Fraterna Que son frutos De la eucaristía Pues no podemos Salir de la celebración Eucarística Y olvidarnos Lo que hemos vivido Lo que hemos entendido Por eso la pregunta De Jesús En el evangelio Comprenden Lo que hemos hecho Compartir El pan También Que luego es Compartir La alegría Que es compartir Incluso bienes materiales Con los más necesitados Un gesto Que hemos Vamos a vivir En esta celebración Es que algunos Han traído algún pan Para compartir Para bendecir Para recordarnos Que también así Jesús nos invita A ser misericordiosos A compartir Lo que tenemos Como Él se ha donado También Quedándose con nosotros En el pan Para darnos En la salvación Y luego De esta unidad Fraterna La eucaristía Se edifica La eucaristía También edifica La iglesia En el culto Eucarístico De manera especial En la celebración De la misa En la misa Dominical Que es la celebración Del día del Señor En cada visita Al sagrario Que hacemos Visita al Santísimo Y también Esta particular Devoción Que tenemos Cada jueves Santo Luego de la celebración De la misa De la visita A los monumentos A las siete iglesias A los siete monumentos Que es encontrarnos Con Cristo No Para ver El veño De sus adornos Sino para encontrarnos Con quien es grande Con quien es Ese Señor Que nos ha dado La salvación Por eso pidamos A Jesús En esta eucaristía Del jueves Santo Comienzo Del trido pascual Que podamos También todos Vivir ese amor Extremo Recibir Ese amor Extremo Que nos ha dado El Señor Donándose A sí mismo Para que seamos Capaces también De donarnos A nuestros hermanos En el servicio En la comunión Eclesial Y en la reconciliación A través del lavatorio De los pies Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ahora vamos a vivir El momento Del lavatorio De los pies Que nos recuerda Ese momento Así que mientras Nos acercamos A quienes Hoy hacen De discípulos Los niños Que nos acompañan En la ceremonia Podemos pensar Mientras realizamos El canto A quien Debemos lavar Nuestros pies Hoy En nuestra sociedad En nuestra familia En nuestro trabajo Que es un lavatorio De pies De reconciliación Pero también De servicio No me habéis Vosotros elegido Si yo mismo Quiero ser elegir Ya no llamo Ciervos Y no abrimos Permaneceréis Para siempre Junto a mí Yo soy la verdad Soy el camino Soy la vida Y la resurrección ¿Quién me sigue Mándor ha perdido? Pues yo soy la luz Yo soy vuestra salvación Recordad mi nuevo mandamiento Por el cual lo reconocerá Que os ame Y los unos a los otros Como yo os amé Hacia mi vida entregar Tomad y comed Este es mi cuerpo Que se entrega Por vuestra salud Tomad y bebe Esta es mi sangre Que yo derramé Por vosotros en la cruz Nosotros Señor Te damos gracias Por habernos dado De tu luz Nosotros Señor Te seguiremos Danos tu amor Tu perdón Tu salvación No me habéis Vosotros elegido Fui yo mismo Quien los elegí Ya no llamo Siervos Sino amigos Permaneceréis Para siempre Junto a mí Yo soy la verdad Soy el camino Soy la vida Y la resurrección Y la resurrección Quien me sigue El mundo Hará perdido Pues yo soy La luz Yo soy Vuestra salvación Recordad Mi nuevo Mandamiento Por el cual Los reconocerán Dios ame Y los unos A los otros Como Dios ame Hasta mi vida Entrega Tomad y comete Este es mi cuerpo Que se entrega Por vuestra salud Tomad y comete Este es mi sangre Que yo derramé Por vosotros En la cruz Nosotros Señor Te damos gracias Por habernos dado De tu luz Nosotros Señor Te seguiremos Danos tu amor Tu perdón Tu salvación No me habéis vosotros Elegido Fui yo mismo Quien los elegí Ya no llamo Siervos 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 Amigos Permaneceréis Para siempre Junto a mí Yo soy la verdad Soy el camino Soy la vida Y la resurrección Quien me sigue No andará perdido Pues yo soy la luz Yo soy vuestra salvación Recordad mi nuevo mandamiento Por el cual nos reconocerán Que los améis los unos a los otros Como yo os amé Hasta mi vida estrenar Unánimes en la oración Dirijamos Dirijámonos a Dios Que nos congrega como hermanos Que se nutren del mismo pan Digamos juntos Danos siempre de este pan Danos siempre de este pan Por la iglesia Cuerpo místico de Cristo Llamada a anunciar Con claridad los misterios del Señor Hasta que Él vuelva Roguemos al Señor Danos siempre de este pan Por todos los sacerdotes y ministros Que distribuyen diariamente El pan de la palabra Y de la Eucaristía Roguemos al Señor Danos siempre de este pan Por los padres de familia Los educadores Y los formadores Sobre todo por aquellos Que no logran ver los frutos De sus esfuerzos Roguemos al Señor Por aquellos Que movidos por un beneficio egoísta Traicionan a sus hermanos Olvidan sus ideales Y niegan sus aspiraciones Roguemos al Señor Por cada familia Por cada comunidad Para que la caridad Sea el vínculo de la paz verdadera Y se nutran Cada día de la vida de Cristo Roguemos al Señor Danos siempre de este pan Pedimos también en esta celebración Por todos los sacerdotes De nuestra iglesia local Por nuestros hermanos Prevíteros Diáconos Para que Dios Para que Dios nos conforte Siempre en nuestro ministerio De manera especial Pedimos por nuestro obispo Que este viernes Está de aniversario Sacerdotal Para que Dios le colme De bendiciones Roguemos al Señor Señor y Padre nuestro Fuente de vida Y de abundancia Ven en ayuda A nuestra debilidad Y atiende Nuestras súplicas Confiadas Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Señor te ofrecemos El vino y el pan Así recordamos la cena pascual Porque tú solo eres bueno Señor Queremos cantar Tus misericordias ¿Quién podrá cantar? Señor te ofrecemos El vino y el pan Así recordamos la cena pascual Solo tú eres nuestro auxilio Señor Tú nos salvarás Tú nos salvarás Tus misericordias ¿Quién podrá cantar? Señor te ofrecemos El vino y el pan Así recordamos la cena pascual Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Concédenos Señor Participar dignamente en esta Eucaristía Porque cada vez que celebramos el memorial de la muerte de tu Hijo Se realiza la obra de nuestra redención Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Con tu espíritu Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo nuestro Señor El cual Verdadero y Eterno Sacerdote Al instituir el sacrificio perdurable Se ofreció a ti como víctima salvadora Y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo En efecto Cuando comemos su carne inmolada por nosotros Quedamos fortalecidos Y cuando bebemos su sangre derramada por nosotros Quedamos limpios de nuestros pecados Por eso con los ángeles y los arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del Universo Llenos están Que el cielo y la tierra En su gloria Hosana 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 En el cielo Hosana En el cielo Hosana Hosanna, Hosanna en el cielo, bendito es que viene el nombre del Señor, Hosanna en el cielo, Hosanna. Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas de la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario y todos los demás Obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate Señor de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de los pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el día santo en que nuestro Señor Jesucristo fue entregado por nosotros, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Cisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa que te presentamos en el día mismo en que nuestro Señor Jesucristo encomendó a sus discípulos la celebración del sacramento de su cuerpo y de su sangre. Ordena en tu paz nuestros días y líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor el cual la víspera de su pasión y elevando los ojos al cielo hacia Dios Padre Todopoderoso el cual hoy la víspera de padecer por nuestra salvación la de todos los hombres tomó el pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo a ti Dios Padre suyo Todopoderoso dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío del mismo modo acabada la cena tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío este es el sacramento de nuestra fe por eso Padre nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo tu hijo nuestro Señor de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos te ofrecemos Dios de gloria y majestad de los mismos bienes que nos has dado el sacrificio puro inmaculado y santo pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel el sacrificio de Abraham nuestro padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquiseded te pedimos humildemente Dios Todopoderoso que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu hijo al participar aquí de este altar seamos colmados de gracia y bendición acuérdate también Señor de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz a ellos Señor y a cuantos descansan en Cristo concédeles el lugar del consuelo de la luz y de la paz y a nosotros pecadores siervos tuyos que confiamos en tu infinita misericordia admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires Juan el Bautista Esteban Matías y Bernabé Ignacio Alejandro Marcelino y Pedro felicidad y perpetua Águeda Lucía Inés Cecilia Anastasia y todos los santos y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos sino conforme a tu bondad por Cristo Señor nuestro por quien concedes por quien por quien sigues creando todos los bienes los santificas los llenas de vida los bendices y los repartes entre nosotros por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría por ser hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por su misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes desenfraternalmente el saludo de la paz 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 por el cielo de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros ordeno de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos 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 la paz danos 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 la paz Amén. A la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. Gracias. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial. El amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor nunca se irrita, el amor no es escotez, el amor no es egoíza, el amor nunca es complez. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor disculpa todo, el amor es caridad. No se arregla de lo injusto, solo gozan la verdad. El amor soporta todo, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Nuestra fe, nuestra fe, nuestra esperanza, junto a Dios terminarán. El amor es algo eterno, nunca, nunca pasará. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial. El amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor nunca se irrita, el amor no es de cortés, el amor no es de egoísta, el amor nunca es doblez. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor disculpa todo, el amor es claridad, no se alegra, dueño, injusto, solo goza la verdad. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor y nuestra esperanza junto a Dios terminarán, el amor es algo eterno, nunca, nunca pasará. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Alba de Cristo, santificame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti. Para que con tus santos te alaben, por los siglos de los siglos, amén. Días. 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 Fui. Días. Oremos. Señor, tú que nos permites disfrutar en esta vida de la cena instituida por tu Hijo, concédenos participar también del banquete celestial en tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A continuación realizamos el traslado de la reserva del Santísimo Sacramento para los momentos de oración, de adoración, que se viven acompañando a Jesús en Gexemaní, en esa oración, en ese camino a la cruz. Nosotros tradicionalmente también hacemos la visita a los siete monumentos, siete templos, que son esos tribunales que visitó Jesús, a los que fue llevado para ser condenado antes de ser condenado a muerte. Así que es un momento también de unirnos a Jesús en ese momento de oración. Dice la Sagrada Escritura que Jesús estaba en oración e invitaba a orar, pero los discípulos desfallecían, se quedaban dormidos. Pues es momento también de reflexionar por qué nos quedamos dormidos, descuidamos nuestra oración y no prestamos atención a ese llamado del Señor. Hoy respondamos con nuestra oración, con la visita a los siete templos y si no podemos, pues con nuestra oración personal donde estemos o en un solo templo que visitemos, acompañando a Jesús en este camino a la cruz para que también en la Pascua sigamos viviendo la alegría de su bendición. Mantenemos la debida reverencia al paso del Santísimo. Por favor, por favor, que permanezcan en sus sitios, que está pasando el Señor. Cada quien se mantiene en su sitio, guardando el debido respeto, la debida reverencia. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Gloria a Cristo Jesús. Cielos y tierra, bendecida al Señor. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Cantemos al amor de los amores Cantemos al Señor Dios está aquí Venid adoradores, adoremos A Cristo redentor Gloria a Cristo Jesús Cielos y tierra Bendecida al Señor Honor y gloria a ti Rey de la gloria Amor por siempre a ti Dios del amor Ya Jesús Quienes en los hospitales nos acompañan a través de la radio Nuestros hermanos en las cárceles Por todas nuestras necesidades Señor Jesús Que en este momento de tu agonía De sufrimiento De dolor en el gexemaní A ese momento suplicante También presentamos todas nuestras intenciones De dolor, sufrimiento y tristeza Porque sabemos que el camino que haces a la cruz Será para vivir también El camino de la glorificación El camino de la pascua que nos concede la paz y la salvación Te presentamos Señor Jesús Todas nuestras intenciones Las intenciones de nuestro obispo Diosesano Del Santo Padre El Papa Francisco Por el aumento de las vocaciones Sacerdotales y religiosas Por nuestra conversión Escucha Señor Nuestras súplicas Las súplicas que la visita A cada templo A cada monumento En el momento de oración Y de adoración Te presentamos desde nuestro corazón Y lo hacemos como tú mismo nos has enseñado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer la tentación Y líbranos del mal Amén Que Dios nos bendiga Nos conceda siempre su paz Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como es el principio de siempre Con los siglos de los siglos Amén Los invitamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!